Es increíble que ya hayan pasado 12 años desde que se lanzó uno de los indie que marcó precedente en la industria. Corría el 2010 y la desarrolladora Playdead lanzó una de las obras independientes que más atención y elogios ha recibido en los últimos tiempos. Limo llegó para revivir un estilo de aventura y traerlo a tiempos más actuales por estos días, tomando elementos de antiguos juegos como el Heart of Darkness y mezclándolo con un desarrollo más continuo. Esto para contarnos sin una sola palabra una triste historia sobre un pequeño y su hermana quienes han caído en el Limbo. Después de Limbo salieron muchos otros títulos intentando copiar la fórmula, pero muy pocos pudieron acercarse a ese feeling que tenía la obra de Playdead. Por cierto, déjame saber con un comentario si te gustaría que le diera una revisada a Limbo, con tu like, suscripción y si no tu interés te prometo realizarla. Limbo fue un éxito rotundo y eso animó a los chicos de Playdead a lanzar Inside en 2016, para el cual utilizaron exactamente la misma base jugable, pero con una historia totalmente diferente. Y es que estos chicos están realmente locos, pues tienen la capacidad de crear historias sin decirte una sola palabra, todo queda a interpretación tuya. Así fue Limbo al final y así es Inside desde el inicio. En Inside de nuevo controlamos a un niño, que nuevamente no tiene alguna habilidad en especial. Todo se reduce a correr, saltar y utilizar los distintos objetos que vamos encontrando en el camino para resolver los puzzles presentados para seguir avanzando. Nuestra misión será lograr que este chico salga con vida de lo que personalmente interpretó como un laboratorio donde hacen experimentos para control mental de los seres humanos, y tú eres un objeto de pruebas que escapó. Por lo tanto, no puedes confiar en nada y en nadie, y debes tener cuidado con todo lo que veas en el escenario. Algo que notarás que es de aplaudirse es el ambiente que logran generar. Si bien el desplazamiento es 2D vista lateral, los enemigos y obstáculos pueden llegar de cualquier zona del escenario. Así, habrá momentos donde desde el fondo veas que te están buscando personas con lámparas, las cuales debes evitar, o perros en otro plano que pueden escucharte, por lo que debes ser muy precavido. Aunque tú también puedes y debes hacer uso de elementos de distintos planos del escenario. Todos estos elementos crean un ambiente de tensión, lo cual te mantiene en una montaña rusa de emociones. Sentirás temor por tu vida por cada paso que des. Cuando llegues a una nueva zona, tu sentido de supervivencia se verá desafiado buscando la forma de continuar con tu escape, y después tendrás una sensación de alivio momentánea, un momento para respirar, despejarte y repetir entonces el ciclo, el cual conforme avanzas se hace más notorio, ya que se te van presentando situaciones cada vez más variadas, algunas más complejas que otras, pero siempre con ese ciclo de miedo, análisis, alivio que resulta por demás adictivo, debido a que a pesar de que no sabemos el nombre ni la historia de este niño, inmediatamente vas a hacer clic con él al ver las situaciones a las que han sido expuestos aquellos que no lograron escapar. Y por supuesto que todas estas sensaciones no podrían darse sin un control pulido, en Insight no sufrirás por ello, el control es magistral, y aunque los altos milimétricos abundan, cada que debas comenzar de nuevo será por un error que tú hayas cometido, y nunca por una cuestión del juego. El diseño de los niveles también está a la altura, no hay caminos alternos, no hay exploración, siempre debes ir hacia adelante y escapar, pero esto dota de un gran realismo al desarrollo, lo que le da un gran plus a los sentimientos que buscan transmitirte. Visualmente, como ya habrás visto, es algo sencillo, pero de nuevo, menos es más, aquí esa sencillez le dota al juego de más puntos de realismo, además de que esos diseños lúgubres también son un vehículo para que hagas clic con lo que ocurre en pantalla, y te impulsa a que sigas adelante. Todos los personajes que aparecen en pantalla tienen animaciones muy fluidas, y jamás encontrarás elementos confusos, todo es claro, todo lo que deberás usar está bien diferenciado, solo es cuestión de que tú mismo te des cuenta de que esos elementos ahí están. Inside es uno de esos juegos que, tal y como ocurre con su predecesor, debes jugarlos al menos una vez en tu vida, y a su vez, es uno de esos títulos que te dejarán con ganas de más, de otra aventura de este estilo, de otro título donde conectes a este nivel con su personaje principal, y tristemente es un título que ha pasado un tanto desapercibido, o al menos no ha recibido la atención de su antecesor, a pesar de que incluso la crítica más especial lo ha alabado, y razones no faltan, pues Inside es una obra a la altura de lo original, o quizás sea mucho mejor. ¿Y tú? ¿Qué interpretación le das a la historia? ¿Qué me dices del final? Es bastante interesante, ¿verdad? Déjame tu opinión en los comentarios, y bueno, te agradezco por haberme visto, yo fui Alex y nos veremos en siguientes episodios. See you later!